Y vamos ahora con la información deportiva de este miércoles 27 de septiembre, en los próximos minutos hablaremos de la cita que tenemos esta noche, el Deport Disputa, la primera eliminatoria de la Copa Federación. También empezaremos a mirar a citas que tenemos este próximo fin de semana, pero vamos a empezar mirando al pasado fin de semana, al pasado sábado, porque vamos a hablar con un quíntuple campeón del mundo y ya confirmado como deportista paralímpico en la próxima Paralimpiada de los Juegos Olímpicos de París, porque nos acompaña Dani Molina. Dani, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno Dani, lo primero, enhorabuena por el cumpleaños, por el título de campeón de España, por el título de campeón del mundo. Cinco campeonatos del mundo, que se dice pronto, ¿no? Sí, se dice pronto, pero no es nada fácil. Al final parece fácil, ¿no? Porque lo ves ahí que tienes cinco, pero son muchos años compitiendo y no es nada fácil. En este caso, este campeonato del mundo llega con propina, porque ya me lo confirmamos antes de empezar la entrevista, matemáticamente ya estamos clasificados para esos Juegos Paralímpicos de París 2024. ¿Qué te hace más ilusión en este caso? ¿El hecho de estar clasificados o el hecho de un nuevo mundial? Bueno, a ver, ganar un mundial siempre es bonito, pero este mundial era especial por lo que se suponía, ¿no? Que suponía cumplir, como yo he puesto en redes, la mitad de mi sueño, que es volver a estar en los Juegos Olímpicos 20 años después. Pues la otra mitad es ganar los Juegos, pero de momento ya tenemos una parte hecha, que es estar allí, confirmamos nuestra presencia allí en los Juegos y, bueno, siendo el número uno en el ranking, habiendo ganado en los últimos mundiales, pues las posibilidades de ganar son bastante altas, ¿no? Bueno, vamos por parte, vamos a ir a esa carrera del pasado sábado, una carrera en la que, lógicamente, se sufre, porque para ganar un campeonato del mundo hay que sufrir, pero fuiste muy cómodo, fuiste... Dio la sensación de que controlabas en todo momento la carrera, incluso cuando te adelantó en el segmento bicicleta el alemán, nos comentabas que lo tenías todo controlado. Sí, la verdad que desde el principio salí primero del agua, en la de bastante cómodo, no al 100%, porque mi entrenador, bueno, cambiamos un poco la estrategia y entonces me dijo que no saliera demasiado fuerte para luego subirnos a la bici, hacer una buena bici y, bueno, pues salí primero del agua con un buen tiempo, luego en la bici, sí que es verdad que hice uno de mis mejores parciales en bici, hice una muy buena bici, lo que pasa que, bueno, el chico que es segundo, el alemán Max, pues al final está haciendo muy buenas bicis y me cogió pronto, pero, bueno, supe ahí mantener un poquito la calma, llevarle con una distancia considerable que yo sabía que podía recuperar corriendo y no volvernos locos de intentar ir a su ritmo para luego bajarnos a correr bien y, bueno, y creo que una parte más importante fue la parte de la transición, ¿no? La T2 la hicimos una de las transiciones más rápidas, donde le desconté 20 segundos, entonces ya lo tenía casi a tiro para cogerle y a los 500-600 metros ya lo tenía al lado, entonces, bueno, la verdad que fue una vez que la adelanté, fue una carrera cómoda y, como me dijo mi entrenadora, a disfrutar y a disfrutar del ambiente de Pontevedera, que fue espectacular. Hablabas de la transición, también lo decíamos antes de empezar la entrevista, claro, estamos hablando de deporte de élite, hay que prepararlo todo y, claro, si le comes en esa transición 20 segundos a un rival o le sacas 20 segundos a rivales que vienen por detrás, lógicamente es un salto muy importante a nivel matemático, pero también mental. Por supuesto, al final cuando descuentas una transición 20 segundos te los quitas de tener que descontarlos corriendo, entonces es un esfuerzo que te ahorras, pero al final este deporte no son tres deportes solo, son tres deportes y dos transiciones, cuanto más hagas las transiciones, menos tiempo vas a perder o más tiempo vas a ganar, ¿no?, con respecto a los demás, entonces, bueno, yo lo entreno todo y cuando hago transiciones, pues procuro que sean lo más reales posibles, no descansar, no parar, sino que las transiciones hay que intentar entrenarlas lo más, y tener una forma de hacerlas siempre igual, ¿no?, pues en este caso llegar, quitarte el casco, quitar por otra zapatilla, cambiar la prótesis, que sea siempre lo mismo, no improvisar, para que todo salga redondo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que a mí me sorprendió que hiciera una de las más rápidas, porque la transición era larga, había que correr mucho con la bici y moverla hasta la transición, y, bueno, la verdad que fue una forma de ganar 20 segundos en vez de ahí, en vez de corriendo, ¿no? Este año fue en Pontevedra el hecho de correr con más apoyo de la gente, supongo que especial también, ¿no? Sí, Pontevedra ha sido espectacular, o sea, el ambiente en Pontevedra ha sido espectacular, ha sido una ciudad que se ha volcado tanto con el triatlón como el paratriatlón, luego estaba mi familia, mis hijos, mi mujer, mi entrenador allí, y la verdad que, bueno, pues eso siempre ayuda, ¿no? Ahora, lógicamente, el objetivo, nos centramos en esa cita. ¿Ya tenemos calendario, ya tenemos planificación, o vamos a ir piano, piano? Bueno, nos queda una carrera el día 21, porque tenemos una Copa del Mundo en Málaga, que es un test event de lo que serán las series mundiales del año que viene, el final de las series mundiales, se ha cambiado todo el mundo nuestro, entonces, bueno, la federación nos ha pedido que vayamos y yo ir a correrlo, y luego a partir de ahí a planificar, sí que ya hay temporada, o sea, ya hay planificación de pruebas, ya ha salido todo el calendario, y estamos viendo un poco a dónde vamos a ir. Sí que es verdad que, al estar clasificado, no nos hace falta viajar lejos, ¿no? Ni vamos a ir a Australia, ni vamos a ir a Yokohama, ni seguramente vayamos a Canadá. Iremos a sitios cerca, que nos piden cerca de fin de semana y poco más, porque todo lo que te ahorres, ya no económicamente, sino en viajes de viajar a Australia 24 horas, o a Yokohama, que son 12 o 13, a Canadá, que es un viaje de 8 horas, pues todo eso es cansancio que vas acumulando durante la temporada, y al final, si yo te lo puedes quitar de encima, mejor, porque, bueno, no es lo mismo viajar a Francia, que vas y vuelves en dos días, o que bajar a Swansea otra vez este año, el año que viene, y estar en un fin de semana y volver. Entonces, al final, la suerte de estar clasificado y de estar número uno en el ranking es que yo puedo elegir dónde quiero ir, y voy a elegir las pruebas que me cojan más cerca, ¿no? Sí que seguramente habrá alguna en España también, y entonces, bueno, pues intentaremos correr bastante para llegar a París con ese punto que te da la competición, pero intentando ahorrar un poco en viajes, ¿no? Y en horas de viavión y de coche y de lo que sea, ¿no? Pues Dani, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por ese título de campeón del mundo, y a empezar a disfrutar, porque lógicamente, el gran apogeo será ese día, si conseguimos medalla, pero el proceso también hay que disfrutarlo. Muchísimas gracias, Dani. La verdad que sí que hay que disfrutar de este camino, ¿no? Que lo más bonito, yo creo, es el camino, y llegar hasta allí. Luego el día, como he dicho mi entrenador, es una carrera más, más importante o menos importante, sino que, bueno, sí, son los juegos, pero hay que tomárselo como si fuera una carrera más, y darlo todo como hemos dado en todas las carreras, y intentar ganar. O sea que, pero bueno, hay que disfrutar del camino que queda todavía mucho.